Ha llegado el momento de hacer un video acerca de todo lo relacionado al estilo más popular dentro de la cerveza artesanal, las India Pale Ale o IPAS. Partamos entonces con la historia. La típica historia de que la cerveza inglesa, que se enviaba hacia la India, le empezaron a echar más lúpulo, a hacerla más lúpulada y con más alcohol para que llegara en mejores condiciones a su destino, que era la India. Es parcialmente cierta, incluso se podría indicar que es una mentira. El asunto es que toda la cerveza británica que se exportaba hacia los distintos países, digamos, las colonias británicas, tenía más lúpulo. No solamente la IPAS, sino que también, por ejemplo, la Porter. Entonces, bueno, desmitificando un poco la parte de la IPAS, de que en el fondo no era solamente la cerveza IPAS la que era más lúpulada y tenía más alcohol, sino que toda la cerveza que se exportaba en esa época era más lúpulada, incluida, por ejemplo, la Porter. Podemos simplemente mencionar de que en la misma época en que se exportaba, digamos, en grandes cantidades de cerveza, por ejemplo, a las distintas colonias, también se exportaba la cerveza India Pale Ale hacia Estados Unidos. En Inglaterra, la IPAS de a poco, digamos, bueno, fue muy popular durante un tiempo, pero luego, digamos, fue eclipsada por la popularidad de la naciente, digamos, cerveza Lager, con toda su claridad y, entre comillas, elegancia, ¿cierto?, que hacía que además coincidió con la masificación de los vasos de vidrio, del todo el tema de la cristalería que permitía, entonces, apreciar la elegancia, digamos, de la cerveza Lager. La Lager, en el fondo, eclipsó la popularidad de la Cindy Pale Ale en Inglaterra, pero la receta llegó hasta Estados Unidos. Entonces, alrededor del año 1840, ¿cierto?, ellos ya habían importado, digamos, la receta de la IPAS, por lo tanto, ellos estaban haciendo su propia IPAS, pero obviamente con ingredientes americanos, con lúpulos americanos, con sedada americana. Tenemos la parte del origen, ¿cierto?, que ya se ha comentado, digamos, varias veces, y además, y luego tenemos entonces la parte de la transición, se puede decir, que fueron casi más de 100 años, ¿cierto?, en que la IPAS, digamos, fue decreciendo en popularidad en Inglaterra, pero se siguió haciendo, ¿cierto?, con la receta, entre comillas, casi original en Estados Unidos, y luego entonces viene el nacimiento de la IPA moderna, y la IPA moderna viene de la mano de la única IPA que se podría decir que se mantuvo por casi estos 100 años, ¿cierto?, desde 1840 hasta más o menos 1970, que fue la icónica Valentine IPA, de la cervecería Valentine, de hecho existe hasta el día de hoy, la cervecería, aunque cambió, digamos, de propietarios, en Nueva Jersey, en New Jersey, y esta cerveza IPA, entonces, sirvió como inspiración para dos cervezas en la costa oeste, una es la Anchor Liberty Ale, que fue, se puede decir, como una de las primeras, o la que revivió de alguna forma la técnica, por ejemplo, de la Dry Hopping, ellos empezaron a utilizar solamente un núpulo, que es el núpulo Cascade, también un clásico, digamos, de las IPA, y eso se puede decir que es como la primera IPA moderna, la Anchor Liberty Ale, con el único detalle de que no se llamaba IPA. La cerveza, más o menos de la misma zona, que también utilizó lúpulo, digamos, para diferenciarse, digamos, del resto de la cerveza, pero que además utilizó el nombre IPA, y también imagen, digamos, la imagen en su etiqueta de la India, es la IPA de Bert Grant, entonces se llama Bert Grant's IPA, tenía 60 ibu, y esas dos cervezas se pueden considerar que son las que dieron inicio, entonces, a la IPA americana. Esto fue alrededor del, al mediado del año 70, y luego, bueno, después viene todo lo que ya muchos conocen, que fue, por ejemplo, la primera, la cervecería, por ejemplo, como Sierra Nevada, que hizo su Pale Ale, su American Pale Ale, que finalmente dio origen, ¿cierto?, el estilo American Pale Ale, también con lúpulo Cascade, y muchas otras cervecerías, más también, que nacieron, digamos, en los años 80. Obviamente, después, a medida que hubo todo este renacimiento, por ejemplo, de la cervecería artesanal, entre los años 70 y 80, en Estados Unidos, donde todo, digamos, se lleva quizás a un extremo, empezaron la cervecería, a medida que iba creciendo, digamos, todo el movimiento de la cervecería artesanal, obviamente, a utilizar cada vez más lúpulos, porque la competencia, digamos, era a nivel de quién utilizaba el lúpulo más novedoso, quién utilizaba la mayor cantidad de lúpulos, y ahí, entonces, de esa forma se hizo más masivo, ¿cierto?, el estilo IPA, y de hecho, actualmente, sigue siendo el estilo más popular, digamos, de cerveza artesanal. Y, bueno, entonces, la historia, como pueden ver, es interesante, hay múltiples versiones, hay un libro que se puede recomendar acerca de la historia, que se llama Amber, Buck and Golden, de Martin Cornell, acerca de la historia de varios de los estilos, digamos, ingleses, a partir de los cuales, después, bueno, aparecieron las versiones americanas, que son las que quizás nosotros más conocemos en la actualidad. Pasemos, entonces, a revisar los distintos tipos de IPA. Entonces, bueno, la primera cerveza que vamos a revisar, la primera versión de la IPA, que es, como, entre comillas, la versión original, ¿cierto?, donde ahí su principal característica se puede decir de que, a pesar de su, quizás, elevado, su elevada intensidad, digamos, del lúpulo, ya sea en aroma y en sabor, sigue siendo una cerveza bastante maltosa, es decir, se le siente, digamos, la malta, con un carácter, digamos, ahí a caramelo. Puede ser un poco de pan también, un poco de toffee. En general, bueno, si la comparamos con la IPA americana, que es como quizás la más conocida para nosotros, esta es menos intensa, digamos, el lúpulo, obviamente, pero tiene una maltosidad, digamos, más pronunciada. Esa es como la principal característica de la IPA inglesa. Los rangos del, por ejemplo, del Ivo, que son las unidades de amargor, que se usan mucho, digamos, para indicar qué tan amarga es una cerveza, pero en realidad, si lo analizamos bien, no significa mucho, pero sí es un indicador. Podríamos profundizar un poco más también en eso. La IPA inglesa entre 40 y 60 Ivo. Recordemos que los Ivo van de 1 a 100. De 1 a 100 es como la escala de las unidades de amargor. En realidad, a partir de 5 es perceptible, digamos, las unidades de amargor. Y 100 es el máximo porque más de 100 ya no nosotros nos vamos a poder, digamos, percibir. Y el rango de alcohol es entre 5 y 7,5 grados. Esa es entonces la característica de la IPA. O sea, lúpulo floral, especiado, cítrico y amargor no tan intenso, ¿cierto? Entre 5 y 7,5 grados de alcohol. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, la IPA inglesa que ustedes pueden encontrar? O la que quizá, entre comillas, representan, ¿cierto? La IPA inglesa, es sectilo. Es difícil encontrar buenas IPAs inglesas acá en Chile. Bueno, la principal quizá podríamos mencionar aquí que es la Fuller's India Pale Ale, que es como la versión de exportación de la IPA. Y aquí tenemos la otra versión más de la Fuller's de una IPA que es la Bengal Lancer. Y si tienen suerte, podrían entonces ver cómo es una IPA inglesa, como muchas otras más que existen también en el mercado. Pero estas son quizá las más clásicas y fáciles de conseguir, las venden en el supermercado. Hay que obviamente siempre tener ojo y por eso también yo les menciono que si tienen suerte, y es porque, sobre todo las cervezas inglesas que llegan especialmente a los supermercados, muchas veces están oxidadas. Es decir, han pasado mucho tiempo, digamos, quizá por ahí en un container, ¿cierto? Un contenedor al sol, etcétera, etcétera. Antes de pasar entonces a la versión americana de la IPA, vamos a mencionar que existen, si ustedes recuerdan, acerca un poco de la historia en la parte noreste, ¿cierto? de Estados Unidos, que es donde yo les comenté acerca de la Ballantine IPA, se siguió haciendo entonces, usando la receta tradicional, entre comillas, de Inglaterra, la versión inglesa de la IPA. Entonces existe, entre comillas, como un super estilo, se puede decir, de IPAs hechas en Estados Unidos, o sea, entre comillas, americana, pero del estilo inglés. También llamadas como English Style American IPA, es decir, IPA americana, pero usando la receta inglesa. Pero acá tenemos, yo, bueno, guardado aquí la botella, la East India Pale Ale, de Brooklyn Brewery, esta la probamos con el pulgar, digamos, de nuestro episodio 20 y tanto, probablemente. Yo la compré en Nueva York, de hecho, me parece que cambió de nombre, ahora se llama solamente East IPA. Y otra cerveza también que ustedes ya la pueden encontrar, digamos, en su mercado, es la Goose IPA, la de Goose Island. La IPA de Goose Island también, es una English Style American IPA, no es una IPA americana, sino que es una IPA hecha en Estados Unidos, pero usando la receta, digamos, inglesa, con ingredientes de Estados Unidos. American IPA, entonces, su principal característica, bueno, es el lúpulo intenso, cierto, americano, y aquí tenemos una combinación muy grande, digamos, de lúpulos, puede ser cítico, floral, pináceo, resinoso, especiado a fruta tropical, melón, mango, lo que ustedes ahí pueden pillar e imaginar de todas las combinaciones de estos lúpulos que han sido criados, digamos, de forma artificial y a partir de los lúpulos nobles, que eran como 5 o 6 lúpulos nomás que existían originalmente o que se usaban originalmente para hacer cerveza. A partir de esos lúpulos nobles, entonces, se empezaron a desarrollar lúpulos más fuertes, que son mucho más intensos, por ejemplo, en aroma o en sabor o en amargor. Todo ese tipo de lúpulos es lo que caracteriza, entonces, a la IPA americana, donde además se utiliza la técnica de dry hopping. Esta técnica que mencionamos al principio, básicamente el dry hopping es cuando le agregan lúpulos durante la fermentación o la maduración de la cerveza. Esto implica que ese lúpulo tiene la finalidad de otorgarle más aroma al lúpulo. Y aquí también tenemos una gran diferencia, que es, por lo general, la IPA americana, el final es seco, es decir, ustedes, una vez que terminan de tragar, ¿cierto?, la cerveza, les va a quedar seco, digamos, la lengua. En cambio, la IPA inglesa, por lo general, no va a ser un final tan seco, va a ser quizá un poco más dulce el final. Y bueno, y también puedo mencionar que los IPUs van desde 40 a 70, no hay mucha diferencia con la inglesa, que va de 40 a 60, pero, como se utiliza dry hopping, y como el cuerpo es más ligero, es decir, no hay tanta malta, hay más, se utiliza más malta base que malta, por ejemplo, caramelo, ¿cierto? Por lo tanto, el cuerpo no va a ser muy dulce, y sirve nomás, en realidad, como un pequeño, como una base nomás para la cerveza. Por aquí el protagonista, obviamente, es el lúpulo, probablemente, bueno, obviamente, se va a sentir mucho más amarga la IPA americana que la IPA inglesa. Por eso es que les mencionaba yo delante de que los IPUs no son tan relevantes, porque el amargor en general de la cerveza depende de más factores. Por ejemplo, depende de la malta que se utiliza, el tipo de malta, cantidad de malta, etc. Y también depende del alcohol que tiene la cerveza, porque no es lo mismo, por ejemplo, una cerveza con poco alcohol y muchos IPUs que una cerveza con más alcohol y quizás con más cantidad de IPUs aún. Es decir, una cerveza con pocos IPUs y poco alcohol se podría sentir más amarga que una cerveza con harto IPU, pero que también tiene harto alcohol. Entonces, bueno, ahí como ejemplo podríamos indicar, tenemos aquí la Stone IPA, pueden encontrarla en el mercado. Y la otra sería, por ejemplo, tenemos también la Scalpin, también un clásico de Ballast Point, Sierra Nevada. Estas son relativamente fáciles de conseguir en Chile, ¿cierto? Y que reflejan bastante bien el estilo. Y ahí, bueno, podemos mencionar un poco acerca, bueno, este es un ejemplo de estilo de la Stone IPA. Ya mencionamos de 40 a 70 IPU. Y el alcohol también va de 5,5 a 7,5. En la mayoría van a estar alrededor de los 7 grados de alcohol. Una breve diferencia. Estas dos, por ejemplo, la Stone y la Ballast Point, son del sur de California, ¿cierto? Y representan lo que se denomina la West Coast, ¿cierto? IPA, porque Estados Unidos es bastante extenso. Y aquí yo tengo una, para que ustedes vean, American IPA, en realidad hay muchas American IPA. Todas las American IPA que se podrían, si que nos fuéramos a revisar, digamos, de verdad la American IPA, tenemos Nor-Este, esa sí la vamos a revisar, Sur-Este, que es el lado, por ejemplo, donde está Miami, etc. Después tenemos el Midwest, tenemos los Rocky Mountains, Southwest, West Coast y Pacific Northwest. Todas las distintas regiones de Estados Unidos son las que tienen como su propia variante de la American IPA. Pasemos entonces al siguiente tipo de IPA, que vendría siendo la doble IPA. Similar a la American IPA, pero mucho más intenso el lúpulo, ya sea, bueno, en sabor, en aroma, en amargor. Simplemente una versión más fuerte, más intensa de la IPA americana, sin perder la tomabilidad. Es decir, aquí la clave de la IPA americana en general es que a pesar de ser mucho más amarga y sentirse mucho, digamos, el lúpulo en aroma, es bastante fácil de tomar. Lo mismo con la doble IPA. O sea, más intensa, más alcohólica, pero sigue siendo fácil de tomar. En realidad cualquier IPA que tenga más de 7,5 grados de alcohol hasta 10 grados de alcohol se considera una doble IPA. Entonces, para llegar a esos grados de alcohol hay varias técnicas y muchas veces los cerveceros utilizan, por ejemplo, la técnica de agregarle azúcar o cualquier otro tipo de adjunto, digamos, altamente fermentable. Y ahí, bueno, los IPA pueden ir, obviamente, al aumentar el azúcar para balancear ese azúcar con el lúpulo o viceversa, eso podría decir, ¿cierto? Tiene que tener más lúpulo. Por lo tanto, los IPA van de 60 a 120. Y aquí como ejemplo de doble IPA, ejemplo, una IPA chilena, una excelente IPA de la cervecería Jester, Luptopia, o Luptopia, no sé cómo se pronuncia, lo hemos comentado acá en otros videos. Esta es una doble IPA porque tiene 9 grados de alcohol. De hecho, aquí dice West Coast Imperial IPA. Y bueno, y aquí ya empieza quizá a complicarse un poco el tema porque muchas veces se utilizan siglas, sobre todo, por ejemplo, en los bares, en las pizarras, se utilizan, por ejemplo, siglas como de IPA, ¿cierto? De doble IPA. O, por ejemplo, se podría utilizar una I IPA, es decir, dos I, para indicar que es doble IPA. También se podría decir Imperial IPA. Todos esos nombres, en el fondo, indican que es una IPA más fuerte, ¿cierto? Pero hasta diagra de alcohol. Porque después de lo diagra de alcohol viene la triple IPA. Y aquí tenemos, entonces, la denominación, por ejemplo, T-IPA, de triple IPA, o algunos podrían utilizar, por ejemplo, tres I, y estas son IPA que tienen más de 10 grados de alcohol hasta 12 grados de alcohol. Eso sería el rango, digamos, para la triple IPA y ahí ya, los Ivo, en realidad, como que ya no importa mucho, ¿cierto? Y el alcohol, obviamente, tiene que tener más lúpulos, pero ese lúpulo ya, por ejemplo, podrían decir, no sé, tiene 200 Ivo, pero en realidad ustedes no lo van a percibir, ¿cierto? Y ahí como ejemplo, y ahí como ejemplo de triple IPA de cerveza que se pueden encontrar en Chile, tenemos tres cervezas. Primero tenemos esta Sierra Nevada que dice Hoptimum y dice que es una triple IPA. Y yo le puedo ver aquí en la etiqueta que en realidad que tiene 9,6 grados de alcohol. Son casi 10, pero bueno, el Sierra Nevada considera que es una triple IPA, así que le puso triple IPA en su etiqueta. Después tenemos la Molotov Cocktail. Molotov Cocktail de 12 grados y es una bomba. Esta es una bomba, digamos, de alcohol, se puede decir, porque aquí claramente usaron azúcar, por lo menos cuando yo la probé, la probaba varias veces. Nunca la he probado muy fresca, aunque esta cerveza de 12 grados, por ejemplo, ya quizá interesante probarla fresca, pero también interesante, o incluso más interesante, quizá probarla un poco pasada, o incluso añejada, digamos, para ver cómo va variando. Estas dos, entonces, se consideran triple IPAs. Y finalmente, hacia arriba, ¿cierto?, tenemos la IPA cuádruple, ¿cierto?, es decir, IPA que tiene más de 12 grados de alcohol. Y aquí tenemos un ejemplo, la Dunk Wood de Founders. Esta cerveza dice que es una Imperial Red India Pale Ale anijada en barricas de bourbon y esto tiene 12,2 grados de alcohol. A esa cantidad de alcohol, ya esto se considera muy similar a una Parley Wine. La Parley Wine que es un estilo, digamos, totalmente distinto, pero donde su principal característica, bueno, que son cervezas muy complejas, con mucho alcohol, mucha, mucha malta y también, obviamente, con harto lúpulo para balancear, ¿cierto?, la malta de una forma muy similar, digamos, a una IPA cuádruple o en realidad cualquier IPA más de 10 grados de alcohol ya podría ser, digamos, considerada como similar a una Parley Wine dependiendo un poco del perfil, porque, por ejemplo, la que yo le mencionaba, la Molotov Cocktail de Evil Twin, esa tenía harto azúcar, es decir, le agregaron azúcar para hacerla, digamos, fermentar y lograr 12 grados de alcohol, en cambio, por ejemplo, en esta cerveza, ahí sí que tiene harta malta, por lo tanto, esto sí ya se parece un poco mal a una Parley Wine y esto sí ya es una IPA, digamos, de guarda, es decir, cualquier IPA de 10 grados hacia arriba ustedes la podrían añejar. Y nos estamos viendo entonces en un nuevo video de RotoCervecera.com estamos publicando videos todas las semanas. Nos vemos. RotoCervecera.com